Dos fallecidos y más de medio centenar de contagiados. Son las cifras provisionales del coronavirus. En Italia las autoridades esperan que la cifra de contagios aumente y lo harán, han dicho, inevitablemente. Por el momento el norte del país es el foco de los contagios. Cerca de 60.000 personas están aisladas en 11 localidades. Se les ha pedido que no salgan de sus casas y se ha ordenado el cierre de los comercios. Las actividades públicas se han suspendido y los trenes no se detienen en estas localidades. Son las medidas que han puesto en marcha el Gobierno y la Protección Civil que estudian nuevas estrategias para evitar que la epidemia se extienda aún más. La preocupación se concentra ahora en conocer el origen de este foco ya que resulta extraño que todos estos contagios sean originados por el caso de un italiano de 38 años que en un primer momento se creyó que se había contagiado al cenar con un amigo que había estado en China y que había regresado de este país el pasado 21 de enero. Un extremo que negaron este sábado las autoridades sanitarias puesto que esa persona nunca tuvo el virus.